Tukukipo Maseo de Tukukipo Y activo Y activo, like, y activo Para los boricuas Dominicano Amor, tu cariño Con el mío corazón Quiero entregarte Con mi vida, mi canción Si me duro, si te siento La cantada, el cantor es un amor Si me canto, mi traición para siempre ser feliz. Dame tu cariño, tu perdí el corazón quiero entregarte con mi vida sin condición, sin presión me traigo a ti yo canté a tu otro amor si me encuentro me traicioné para siempre ser feliz Dame tu cariño, toma, toma mi querido me traigo a ti déjame, déjame,ceğame mi querido me tio Él se quiere el corazón todo del niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!